¡Hola, hola mis creativos! Yo soy Adriana y en este video haremos una caja expandible navideña con el personaje de Flork. Y necesitamos una cartulina de 42 x 42 cm. En la parte de arriba con una regla marcaremos a los 14 y a los 28 cm. Nos iremos a la parte de abajo y marcamos las mismas medidas, 14 y 28. Las marcaremos también de forma vertical de cada uno de los lados, para después unir con líneas horizontales y verticales. Nos quedará esta retícula que te muestro aquí mucho mejor y ahora vamos a hacer las líneas diagonales en los cuadros de las orillas para después cortarlos. Ya que tenemos la estructura de la caja, tomaremos un cúter y usaremos la parte de atrás que no corta para suajar y marcar los dobleces. Eso quiere decir las líneas que trazamos anteriormente para después doblar súper súper fácil. Tomaremos este lado y lo doblaremos de esta forma, apachurrando un poquito el triangulito para crear este doblez que también marcaremos perfectamente. Hacemos lo mismo del otro lado, doblamos apretando el triangulito hacia adentro para que se forme este doblez y listo. Repetimos de los otros dos lados y ya tenemos la estructura o la parte de abajo de nuestra cajita. ¿Y qué les parece si la decoramos con estas plantillas que son dos hojas que te voy a dejar totalmente gratis en el comentario fijado y en la descripción del video? Recortaremos las imágenes, estas tres miden 11x11 y van por fuera de la caja y estas miden 8.5 cm que irán adentro al igual que estos cuadritos que cortaremos, 5 piezas de 10x10 cm que pegaremos de esta forma. Y todo el material que estamos utilizando es cartulina y sobre estos cuadritos pegaremos nuestras tarjetas, solo que yo cortaré con unas tijeras decorativas para que se vea mejor. Y pegaremos las tarjetas en este orden como te voy mostrando estas imágenes ya que tienen una secuencia. Si tú no eres mucho de frases te dejé otras imágenes más por si quieres intercambiarlas pero yo creo que así se ve muy bonito y tiene un espíritu navideño lleno de deseos súper súper chulos. Después decoraremos nuestra tarjeta con plumones blancos, metálicos o los elementos que tú prefieras. Y con tan solo estos detallitos ve nada más cómo va cambiando y con estas líneas también tendrá otro toque especial que la verdad en lo personal creo que sí hace que se vea súper súper navideña esta cajita. Y bueno ya que quedó a nuestro gusto este lado le daremos la vuelta para decorar por acá. Utilizaremos estas dos imágenes de las grandotas, pondremos una por aquí, a la otra la pondremos de cabeza y la pegaremos de este lado. También ocuparemos dos cuadrados de 10 por 10 centímetros que pegaremos aquí y te recomiendo pegar las imágenes más hacia el cuadrado porque la tapa ocupará arriba un espacio de 1.5 centímetros. Dicho esto decoramos la parte de afuera de la caja y ya que está a nuestro gusto le daremos la vuelta para cerrar nuestra cajita y ponerle la tapa para ver que embone perfectamente bien. Así que te muestro el procedimiento de la tapa y utilizaremos un pedazo de cartulina de 17.5 centímetros de cada lado y haremos unas marquitas a los 1.5 centímetros y a los 16 centímetros. Repetimos las medidas en la parte de abajo y también de forma vertical de cada uno de los lados. Ya saben que unimos los puntos con líneas verticales y horizontales y después haremos estas pequeñas marquitas que después cortaremos para poder pegar la caja. Tomaremos nuestro cúter y con el lado que no corta marcaremos las líneas para después crear los dobleces. Por aquí pegaremos un cuadrado de 13 por 13 centímetros y después esta tarjetita que dice ¡Feliz Navidad! Por último colocamos resistol o silicón frío en estas pestañitas para pegar y terminar la tapa. Por último agregaremos tiritas de papel de china, el regalo que queramos colocar, yo puse una bufanda, algunos chocolates dulces o lo que tú quieras colocar en el interior. Y listo mis creativos ya tenemos una caja expandible con el personaje de Flor con temática navideña con frases bien bien chulas para esa personita especial. Espero que te haya gustado mucho este video, ya sabes que las plantillas están totalmente gratis en el comentario fijado o en la descripción del video. Muchas muchas gracias por su tiempo, que pasen unas fechas súper súper bonitas y llenas de todo lo que desean. Les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!